Dice Javier, ellos primeros suman la grada todo en contra, como siempre, ¿no? Pues venga, vamos. Vamos, Lunin. Ahí va Julián Álvarez. Lunin bajo palos. Primer penalti. Ahí va Julián Álvarez. Lunin bajo palos. Vamos, Lunin. Vamos, Lunin. Pita Orsato. Ahí está. ¡Despara! Gol. Va Luka Modric. Ahí cogí mi Buda de la suerte. Aunque falló Modric, pero ahí cogí mi Buda de la suerte. Dije, lo llevo todo el rato conmigo. Ya la llevé súper atrasadísimo porque se me cortó la... Todavía no ha tirado... Se me cortó la emisión hace no sé cuánto rato. Estuvo ahí detenida. Luego siguió. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ahí va Luka Modric. Ederson bajo palos. Vamos, Luka. Ahí va Modric. Modric, Modric, Modric. Modric. Falla. Joder. Madre mía. Un veterano como Modric, hombre. No puede fallar el penalti, joder. Madre mía. Qué bonito verlo otra vez hoy, esto. Qué bonito. Solo puede fallar otro, pero Modric no. Pues ahora más complicado todavía cuando fallas el primero o... Sí, sí, sí. El desánimo suele ser grande, pero bueno. Exacto. Claro, sí. Yo no pensé que Modric lo fallaba. Yo le he visto también como la mirada un poco falto de confianza, ¿eh? O sea, no sé si es a toro pasado, pero le he visto la cara y no quiero decir nada porque no voy a decir que lo va a fallar, porque no lo sé, ¿sabes? Pero... Venga, Lunin. Ahí está Bernardo Silva. Lunin bajo palos. Bernardo Silva. ¡Lo paró Lunin! ¡Lo paró Lunin! ¡Lo paró Lunin porque lo tiró centrado! ¡No se movió Lunin! ¡Lo para, vamos! ¡Vamos, Lunin! ¡Vamos ahí! ¡Ahora hay que meterlo! ¡Se ha perdido el balón! ¿Qué han tirado ahora? Ahora nadie, porque no hay balón. Joder, pasan unas cosas... Ahí va Bellingham. Venga, Judd, coño. Vamos con 14. Ahí va Judd Bellingham que puede empatar el inglés. Ahí está Ederson va Bellingham. Vamos Judd. Ahí va Bellingham. Vamos Judd. Dispara Judd. Gol, 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 gol de Judd Bellingham para adentro. Venga, uno a uno. Joder, qué mal. Anda, que el Bernardo Silva también qué mal lo ha tirado el tío. Qué bárbaro, qué mal. Qué tensión, ¿eh? Sí. Fíjate Bernardo Silva, un futbolista extraordinario. Ahí va Mateo Kovacic. Ahí va Mateo Kovacic. El jugador del Real Madrid. Kovacic lo va a echar fuera. Ahí lo tenemos. Kovacic lo va a echar fuera. Vamos Luling. Ahí va a estar Kovacic. Dispara Kovacic. ¡Para Luling! ¡Para Luling! ¡Para Luling! ¡Para Luling! ¡Lo sabía! ¡Vamos! Es que ahí te pones a pensar que lo vas a conseguir, ¿sabes? Sí, señor. A ver ahora quién va. Lucas Vázquez. Venga, Lucas. Es que esos chavales… Lucas come a mirar. Esos chavales son héroes. Lucas Vázquez. Son héroes. Vamos Lucas. Lucas lo mete. Vamos que lo mete. Ahí está Lucas. Vamos Lucas. Vamos Lucas. Ojo Lucas. Dispara Lucas. Gol, 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 gol. ¿Cómo lo mete Lucas? ¿Cómo lo mete Lucas? Vamos Lulquitas, hombre. Eso es. Joder, Luling. Sabía yo que Luling… Bueno, ya lleva dos parados Luling. Ya había dicho. Yo les canto el penalti antes de que les llegue, en realidad. Se lo paro un parado. Necesitamos otro. Vamos. Hola Marizombi, ¿qué tal? Ahí está. Uf, 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 uf. Hola, 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 hola. Ahí está. Es en mi Luling. Ahora va a tirar Foden. Va a tirar Foden. Feres tranquilidad máxima y yo un nervio. ¡Vamos Luling! Gol. Vamos Luling. Joder. Este lo ha tirado sin problema. Venga. Ahora hay que meterlo. Hombre, jolulocha, eso no lo dudes. Ahí va Lucas. Fijaos el retraso que llevo, ¿eh? No, para nada, para nada. Simplemente es por internet. Pero para nada. Y en la mía menos. Miedo me da. Ahí va Nacho. Sinceramente. Miedo me da. Vamos Nacho, Nachete. Ahí está Nacho. Vamos Nacho. Vamos Nacho, tranquilo. Vamos Nacho. Gol, 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 gol. Gol de Nacho. Lo marca sin problema Nacho. Lo marca sin problema Nacho. Si fallan Ya está Si fallan se acaba la historia Si para Lunin se acaba la historia Si no tendremos la oportunidad de ganar Lo va a parar Lunin, señores Venga, Lunin Vamos Lunin Vamos Lunin Lo va a tirar el portero, tío Ederson Lo va a tirar el portero Vamos Lunin Lo va a tirar Ederson Gol Bueno, pues Vamos, por cierto Tranquilos que Rudiger Si lo marca Rudiger ganamos, es Rudiger Venga, Rudiger Oye, están tirando Todos los defensas, que bárbaro En serio, antes del último penalti Yo reconozco que con Rudiger Estaba cagado Mételo, por Dios, mételo, por favor, Antonio Mételo, por Dios Mételo, Dios Vamos, Antoñito Vamos, Antoñito Mételo, por Dios Mételo, tíralo con tranquilidad Mételo, Antonio Mételo, por Dios Mételo, por Dios Vamos, Antonio Ahí está Rudiger Ahí está don Antonio Rudiger Vamos a ver Tranquilo Ahí está Antonio Rudiger Rudiger, Rudiger Ahí estamos ¡Gol! ¡Vamos! 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 No podía salir mal Coño, no podía salir mal No podía salir mal ¡Hostias! No podía salir mal ¿Cómo iba a salir mal? ¡Hostia! ¿Cómo iba a salir mal? ¡A la Madrid! ¡A la Madrid siempre! ¿Cómo iba a salir mal? Sí señor No podía salir mal Hombre, no podía salir mal Ahí estamos ¡Hostia! A Semis Otro año más El puñetero Real Madrid Exactamente ¡Vamos! Que aprendan de nosotros Quién es el Madrid Podemos sufrir Podemos pasar lo peor en los partidos Pero aquí estamos Siempre Siempre Tu talento y tu trabajo Te han llevado a formar parte Del club más querido Y admirado del mundo Usted ha nacido para estar suscrito Al quinto grande Bienvenido Y gracias por haber elegido Este escudo Y esta camiseta Para construir Tu propia historia Ahora que digan Que no nos lo hemos merecido Que es que nos va a dar Absolutamente igual Porque estamos en semis Sí, pero Como decía Como decía ¿Quién era? Ahora voy, eh Perdonadme Eh... No me acuerdo Bueno El caso es que Esto no se trata de merecerlo Esto se trata de De sacarlo adelante Y de ganarlo Y ya está Y... Y oye Remontando los penaltis también, eh Remontando los penaltis Sí, sí, sí Por eso te digo Por eso te digo Y ahí está Y joder Madre mía Uf Vamos Donaron Inmenso el día Que nos hemos pasado hoy Pues ahí estamos Vamos No me acuerdo No me acuerdo